y agradezcan yo llora bauti les está cayendo en la ficha de que están en la final estamos en vivo una menos 5 casi casi emocionado bauti llorando solo en el antebaño le ha caído la ficha de que entró al gala final ¿qué está cocinando el Ema Beach? a ver el Ema es el que más tranquilo está el Ema es el que no está agradecido va, si dirijo gracias, pero no como... vamos 50 minutos ya ¿el Daros ya está en el piso? digo, ¿en el hotel? no, está en el piso todavía en el piso quizás la ansiedad que maneja Nicolás es una cosa que me pone a mí nervioso ¿hacemos...? ¿8 papas? ¿9? ¿9 papas bautistas? ¿son 3? ¿cómo 9 papas? ¿no es mucho? yo hago 3 papas locis, somos 2 acá y comemos como chancho es un montón si no ¡3 boludo, 3! ¿sabes que yo tuve un flashback hace como 2 meses? que éramos como 10 todavía y me imaginaba, me imaginé tipo un escenario en el que éramos muy pocos y estábamos tipo en el sol tipo yo salía afuera un día, ese día salía afuera y cuando salía afuera y salir adentro no se va a poder Nicolás hasta donde yo sé se salía afuera, mirá en mi flashback estabas, estabamos, estabamos tipo, vos estabas ¿sí? claro a ver a mí gracias, se lo debo a todos, todos se lo debo a todos sigue hablando Bauti de fondo, no sé en qué lugar pero sigue hablando de fondo ¿me imaginabas en la final? o sea, no sé qué era pero había poca gente no tengo palabras Bauti debe estar hablando en la pieza pero no se lo enfoca ah, pero son papitas chiquitas no, está bien, está bien está bien Nicolás, está bien son papines un poco más son chiquititas está bien Nicolás ¿eso para qué es? ¿para el pollo? metete 15 está bien, está bien vas a ver lo rico que es está bien, está bien son chiquititas son chiquititas que sé que el pelapapa te saca la mitad de la papa no podés pelar con el pelapapa te saca un cuarto de papa bueno, van a estar cocinando así que va a ser muy aburrido me queda todo porque no hemos mostrado nada aún así que vamos a apurar estamos en directo vamos a ver todo lo que ha pasado en la casa y en la gala por mí así que disfrutalo que vos necesitaste seriguitar más que yo ¿qué dice? está emocionado Bautista sigue llorando emocionado con los chicos honor pobre Ema quedó solo ahí con los dos va a ser una semana larga te reprimiste muchas cosas por por mí así que disfrutalo que vos necesitaste Bautista han vivido de la de reprimir cosas querido los los he visto yo se han reprimido hace siete meses que se reprimen y no dicen nada justamente para llegar aquí querido quizás es periodistar más que yo que consta en acta que lo está diciendo él nos hemos reprimido cosas a ver qué más qué lindo bueno veremos qué pasa mañana lunes claro primo nos va a joder un poquito antes de comprar va a estar re piola pero las cosas que se ve esta semana van a estar buenas van a estar buenas va a pasar rápida y Santi va a entrar también a hacer el programa es miércoles va a pasar rápido va a pasar no hemos cuenta ya del pasado va a ser la radio si gracias gente a todos a todos los que bancaron a todos los que apoyaron todo este tiempo estos siete meses acá adentro gracias por hacer esto posible gracias de corazón gracias gracias bueno ahora sí oficialmente la última semana acá nos están diciendo sí en el chat Sheila 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 ustedes lo vieron también Darío bajó del auto pegó un portazo y salió caminando con una cara con una cara de ocote tremenda lo vieron lo notaron bajó del auto pegó un portazo y salió recontra chinchudo caminando derechito hacia yo digo qué pasó capaz que se quedó enojado o algo pero inicialmente finalistas chicos una banda que lo parió salió raro Darío enojado una banda están en el brothers ahora Pacu cuando sale vas a tener que darme el uso nada mentira podés quedártelo va a ser realo amigo era el único uso que tenía acá dentro de Pachelo encía me lo trajo mate encía ahora a mate a franco encía cómo está la nove Emma mi marido amigo cómo está Nico mi marido cómo está mi mamá boludo cómo está tu mamá mi hija debe estar saltando en una pata qué hace ahí qué grafía de ver el marido qué carajo qué carajo sí boludo no sé mis hermanas deben estar cadify qué poema consiguió lo podemos ver ahí yo se puede ver una semanita más acá adentro no sé no sé no sé qué carajo no sé qué carajo Gracias por ver el video.